Uy, ¿pero qué es esto? Es nuestra tabla Y si te la quieres llevar, puedes dejarme un comentario Y nos puedes pagar con yape Y nos podemos comprar unas pizzas con eso Hoy hablemos sobre la rutina Libros dicen de que para tener éxito básicamente tienes que tener una estructura, una rutina, hábitos Y resultado de buenos hábitos, inevitablemente el éxito vendrá Alrededor del tema de rutina o el concepto de rutina Siempre hay esta sensación de que no está bien, de que es aburrida Pero en realidad hay un punto en el que te das cuenta que es saludable construir una buena rutina Tener tu ritual de la mañana, levantarte, hacer el café Ver, bueno, crecer a mis hijos Diseñar es tan amplio que efectivamente es una rutina muy fresca cada día Bienvenidos al vlog, yo no soy José el Joini Pero somos Kindle Element ¿Sale? Ahí está, ahí está De hecho también disfrutamos de salir de la rutina Conocer gente, reencontrarnos con amigos Colaborar, crear juntos Nuestro ritmo es intenso Y es genial sentir que justo estás corriendo y estás creciendo Pero justo para poder responder esas oportunidades, cosas orgánicas, emergencias Trabajo no estructurado Necesitas tener una buena estructura Flexible, pero estructura finalmente Que ser las pases creo con algunos conceptos Poder construir una rutina diaria Resulta ser, bueno Toma tiempo, toma horas, toma días o meses Construir el estudio ha tomado años Los que están acá desde el día uno del vlog Pueden recordar otra situación, otra realidad del estudio Ahora ya todo es más estable Creo que todo ese crecimiento ha sucedido Gracias a una rutina saludable ¿Qué pantalón? ¿Este pusiste un pantalón? Sí Ya, muy bien Comete zapatillas, esas las usaba yo también ¿Qué? Otras zapatillas, esas ya las usaste allá ¿Esta es sucia? Sí, sí, otras, otras Ya Si te gusta el contenido no olvides suscribirte Y dejarme tus comentarios Que así es como en realidad Podemos derrotar al algoritmo Y salir de esta matriz forzada Que le metamos pauta a las cosas Y más gente pueda Agregarse a la conversación Y eso es Nos vemos No dejen de trabajar duro Y tengamos genial ¡Suscríbete al canal!